¡Holís! ¡Bellos míos! ¡Holís! ¡Holís! Chicos, hoy vamos a ver con J Love y con Maru, mi amiga que come caca, un video sobre sexo. Vamos a responder todas las consultas de sexo. Así que nada, pregúntenle lo que quieran que vamos a hacer un video hoy para YouTube. ¡Los amo! Tenemos un super equipo, por allá es mi amado Martín. Y por aquí, la Maru. ¡Ay! ¡Ay no! Yo estoy como soñándola. Y vamos a hacer un video, respondiendo las preguntas que dejaron en la cuenta de Martín. ¡Siii! ¡Sexo! Lo que quería decir era que hoy a la noche voy a cargarlos en el bar, perry. Con lo que me gusta ventilar a mí. ¡La puta madre! ¡Qué nervios! Voy a prender una vela para estar lúcida. ¡Ay! 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 ¡Ay!